Y Alovis Aqua, colágeno hidrolisado líquido de alta pureza, elegido producto del año en su categoría, y Micasino.com, la mejor web de apuestas de Chile, presentan Metrópolis AM. Desde ahora, en la 92.9, arrancamos la jornada con todo lo que debes saber del deporte y más. Cristian Peñailillo, Edson Figueroa, José Tomás Fernández y Jerco Ávila, todas las mañanas te dejan listo para hacer deporte. Aquí comienza Metrópolis AM. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Buenas tardes, acá estamos este día miércoles 30 de octubre y te damos la bienvenida a este Metrópolis AM, el primero de esta jornada de hoy, cuando ya son las 7 de la mañana, amanece en el país, en la capital de la república. Y nosotros acá estamos para actualizarte todos los contenidos que tienen que ver con lo que ha venido ocurriendo en las últimas horas. Copa Chile el día de ayer, dos partidos, las reacciones pos sesión del Tribunal de Disciplina, fuertes y duros dardos de Aníbal Mosa, contra la eventual propiedad de gente de Guachipato en la Universidad de Chile. Fue muy duro Aníbal Mosa, lo mismo que Arturo Vidal tras el partido que terminó dejando fuera Colo Colo de la final de la Copa Chile. Por supuesto, la Copa Libertadores que ayer por la noche se tomó la agenda internacional con un resultado que no le permite a River Plate poder avanzar en el máximo torneo continental. Tenemos muchas cosas que conversar junto a los muchachos, por supuesto. Antes de aquello, quiero pasar saludando al capitán, a Jesús Yañez, quien como todos los días está a cargo de la nave. Gracias, capitán, por estar ahí, por todo lo que haces, por este programa y por todos los contenidos que habitualmente ponemos al aire. Y bueno, tengo ya a Edson Figueroa. Edson, que me imagino ayer viviste una extensa jornada, ¿no? Entre la información que venía desde el Tribunal de Disciplina y la exposición, tanto de los personeros de Colo Colo como de la Universidad de Chile. Y eso en Quilín 5635 y un poquito más al sur, en la capital, en Macul, lo que se jugó a las seis de la tarde entre Colo Colo y Magallanes. Que lamentablemente el cuadro albo, para sus pretensiones, no tuvo las herramientas para poder destrabar el cerrojo defensivo y futbolístico que le plantó el cuadro de Magallanes. Te saludo de inmediato, Edson, querido, y te doy la bienvenida. Y adelántame un poquito las sensaciones que se generaron después de la derrota, o sea, de la eliminación de ayer. Y todo lo que se viene diciendo con esta pelea que se está jugando en los tribunales de la NFP. Buen día, Edson. Buen día, Cristian, el saludo para Yerco, para toda la gente que nos escucha. Sí, bien extraño lo de ayer en el Estadio Monumental, esto de estar a dos bandas con lo que iba a ocurrir en el partido, en la cancha que termina siendo lo importante en un encuentro de Copachile, más lo que se vivía en el tribunal. La sensación con la gente que uno veía, que la gente lo saludaba, te preguntaba de inmediato qué es lo que está pasando en Quilín, qué pasa con este nuevo video que apareció. Yo no esperaba, además, la llegada de Aníbal Mosa, que había estado en Quilín, de si iban a aparecer los abogados o el abogado del club que estuvo presente en la sesión, lo que habría declarado Jorge Almirón, que se decía que esto sería alrededor de las cuatro y media, me decían que cerca de las cinco de la tarde, esto de que iba a comenzar la sesión con él, no fue tan así, que cerca de las cinco de la tarde declaró, y luego un montón de información que me fue llegando, mucha que la voy a compartir con ustedes respecto, hay algo muy curioso sobre lo que fue la declaración de los árbitros del partido respecto a lo ocurrido en Talcahuano, y finalizado el encuentro de Arte Tranquilidad en Colo Colo respecto a lo que pasó en Quilín, a lo que podría pasar el próximo martes, que es hasta donde se va a alargar esta situación, y en lo futbolístico, de sazón, de sazón porque Colo Colo no pudo encontrar las herramientas, como tú decías en la presentación del programa, para vencer a Magallanes, un empate cero a cero, pero sin duda el foco sigue estando en el Campeonato Nacional, y es el principal objetivo de Colo Colo de cara a este fin de temporada. Sí, efectivamente, el foco ya está ahí, en el partido con Iquique de este fin de semana, domingo a las seis de la tarde, pero claramente la jornada de ayer en la cancha del Monumental, y también en Quilín 5635, dejó varias cosas, ¿no?, de cómo se confrontaron directamente los representantes de Colo Colo y la Universidad de Chile, defendiendo cada uno su postura, pero, insisto, Aníbal Mosa fue muy duro con Victoriano Cerda, en particular, y este vínculo del cual todos sabemos, pero nadie lo habla y nadie lo reconoce, que existe entre estas dos instituciones, y que hace que sea bastante particular, bastante inmoral, ¿no?, que se burle lo que es la propiedad de un equipo con gente que está detrás de las tinieblas, por decirlo de alguna manera. Bueno, lo estaremos hablando, queda fuera Colo Colo, pero ya piensa en el Campeonato Nacional, y lo mismo que en la Universidad de Chile, que tras la exposición de ayer, en lo futbolístico, sigue preparando el partido con Yublense de este fin de semana. Me voy contigo, Jerco Ávila, y dame una bajada de lo que para ti fue la jornada del día de ayer en lo deportivo, en lo extradeportivo, y también en lo internacional. Sí, claro, ¿qué tal, Edson? Un gusto saludarte, como siempre, saludar al capitán, saludar a Edson a esta hora de la mañana, con toda la energía. Claro, vivimos una dualidad bastante particular, ¿no?, un campeonato que está muy entretenido, eso lo sabemos en la cancha, nuevo capítulo ayer en la Copa Chile, pero siempre marcado por esta guerra fría que existe entre la O, Guachipat y Colo-Colo, a propósito de la denuncia que va a sumar un nuevo capítulo, ya pactado para la próxima semana, se dice, con el fallo del Tribunal de Disciplina. La verdad que incendiarias declaraciones por parte de Aníbal Moza, también habló el abogado de la Universidad de Chile, Enquilín, mucho que desglosar respecto a este caso, a propósito del video, justamente que está dando vueltas de las pruebas que están presentando en el caso del partido de Colo-Colo y Guachipato, y también en paralelo la atención en la Copa Libertadores de América con la eliminación de River Plate, y lo que será también el cierre de temporada para los chilenos en el tenis, Nicolás Yarri y Alejandro Tavín. Bien, bien, interesante aquello, lo del polideportivo que siempre es importante, te recuerdo que te puedes sumar a la sintonía a través de nuestras distintas plataformas, voy a estar saludándolos ahí, a quienes están entrando en el chat del YouTube, que le dan like a la transmisión, que la comparten, y que también nos van compartiendo sus opiniones, ¿no?, de lo que pasó ayer en cancha, de lo que pasó en Quilín, y de lo que se viene este fin de semana, porque hoy día es el último día hábil de la semana, y por supuesto te vamos a adelantar todo lo que se juega el fin de semana, y detalles, por supuesto, de lo que puede ocurrir en la parte alta, la parte media, y también en la parte baja del campeonato. Pero antes de aquello, siempre, siempre es importante arrancar este programa con un muy buen consejo que te lo trae micasino.com. Claro que sí, micasino.com es la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica, además, la más segura, juegas, ganas, cobras de inmediato. Regístrate con el código clave, haz tu primer depósito, y micasino.com te lo va a estar igualando con un tope de ciento cincuenta mil pesos, y ahí arranca tu aventura en el deporte, en la entretención, y en todo el fútbol del mundo. Para este momento del programa, hemos escogido combinar apuestas de la EFL Cup, que se juega hoy en Inglaterra. El Brighton ante el Liverpool, gana el Brighton miércoles desde las dieciséis treinta horas. El Aston Villa ante el Crystal Palace, gana el Aston Villa de mi buen amigo Divo Martínez. El Manchester United, que acaba de despedir a Eric Tenjaga, enfrentará al Leicester. Se habla de un entrenador portugués que llegaría a tomar el control de los diablos rojos. Gana el Leicester. Newcastle ante el Chelsea, gana Chelsea. Tottenham ante el City, gana el Manchester City. Si jugamos diez mil pesos a estos partidos del fútbol de Inglaterra, estaríamos cobrando dos millones ochocientos sesenta y seis mil quinientos cincuenta y un pesos. Así es que tú, no esperes más, juega, gana, y sobre todo cobra. Así de sencillo. Ese es el casino punto con titulares en Metrópolis. El Atlético Mineiro echó por tierra el sueño de River Plate y en una jornada para el olvido en el cuadro de Gallardo, el equipo de Eduardo Vargas se transformó en el primer finalista de la Copa Libertadores de América. Hoy será el turno de Pellarol, quien en Montevideo tratará de revertir una serie muy compleja, un cinco a cero, que le propinó en la ida Botafogo. A nivel local, Magallanes aguantó ante Colo Colo en el Monumental y avanzó a semifinal nacional de la Copa Chile, dejando en el camino al equipo Albo. Arturo Vidal, tras el partido y luego de ser expulsado, dijo, hay que felicitar a Magallanes. Se enfrentaron al mejor equipo de Chile y el mismo Arturo le dio con todo a la U y esta intención de ganar puntos por secretaría y dijo, cuando llevaban diez puntos adelante estaban calladitos. También los zapitos de Guachipato. Aníbal Mosa, por su parte, calificó de patrañas la denuncia de la U y le dio con todo al controlador de Guachipato, Victoria Nocerda y una eventual multipropiedad con la Universidad de Chile. Desde el lado de los azules confían en que tienen pruebas contundentes tras la denuncia y el abogado dijo, cumplir las reglas no significa ganar por secretaría. En la otra llave, Ñublen se amargó en penales a Puerto Moni y se convirtió también en semifinalistas de la Copa Chile y se viene, se viene este fin de semana una apasionante penúltima fecha del fútbol chileno y en el polideportivo. Yerco Ávila nos adelanta todo lo que pasó ayer con los chilenos en París-Bercy y algo más en la voz del gran Yerco Ávila. Bien, ahí está la cortina del polideportivo y bueno, querido Yerco, cuéntanos y adelántanos qué fue lo que pasó con los chilenos el día de ayer con Tadilo enfrentando a Sissipas y con el Nico Yerri enfrentándose a uno de los mejores tenistas del mundo el español Carlitos Arcaraz número dos del mundo ambos se despidieron del torneo parisino. Sí, los tenistas chilenos que ya comienzan a cerrar la temporada esta vez en el marco del Masters de París-Bercy el último de la campaña veinte-veinticuatro segunda ronda para los chilenos en paralelo Nicolás Yerri que lamentablemente termina cayendo ante Carlos Alcaraz el número dos del mundo y se despide entonces en la segunda ronda de este torneo siete a cinco y seis a uno para el español en una hora y treinta minutos de partido la verdad que un primer parcial mucho más peleado donde Nico mostró en algunos momentos su mejor tenis disparando con su derecha desde el fondo de la cancha como nos tiene acostumbrados pero ya después fue en el segundo y la ventaja fue prácticamente inapelable para el murciano que de esta manera elimina al Nico Yerri que recordemos no ha podido dar con ese rendimiento por esta infección en el oído esta neuronitis vestibular que lo ha quejado durante los últimos meses cuál será el último torneo de Nicolás Yerri en la temporada y la ATP doscientos cincuenta de Mets en Alemania ese ya será el último desafío para el chileno que ha tenido altos y bajos en esta campaña siempre recordando la final que alcanza en Roma y ahora ya llegando al punto cúlmine de esta campaña veinte veinticuatro Bien, bien tu balance de lo que viste ayer con los chilenos en nuestra realidad se enfrentaron a dos tenistas que evidentemente han tenido una jornada mucho más o una un año una temporada mucho más regular que los chilenos ¿no? Sí, bueno lo que pasa con Yerri siempre va de alguna manera supeditado ¿no? agarrado a esta infección tan compleja que lo ha quejado ha tenido cambios de técnico también durante la campaña y bueno ahora está cerrándola yo creo que merece de alguna manera un descanso Nico Yerri cerrar las cosas sentar un poco cabeza dedicarle tiempo a su familia porque entendiendo que esta no es una infección fácil no requiere solamente tiempo y trabajo sino que de alguna manera una recuperación paulatina para poder estar en la alta competencia entendiendo que es algo que te proporciona mareos y con eso sí que es muy difícil rendir en los respectivos partidos con Tadilo bueno le tocó con Citzipas en la segunda ronda también en el marco de este Masters de París Bercy cayó por 6 a 3 y 6 a 4 conocemos a Citzipas a un jugador que tiene tremendo nivel la verdad que responderle en cancha es bastante complicado Tadilo que intentó hacer lo propio pero que no fue suficiente y que ahora va a cerrar la campaña el último torneo de la temporada en Belgrado en el ATP 250 de esa ciudad un Tadilo que recordemos fue campeón en Oakland y también en Mallorca fue quizás el mejor inicio de temporada de su carrera y después fue entrando en esa irregularidad que lo ha tenido con altos y bajos ¿no? en este cierre de campaña pero bueno yo creo que es positivo sobre todo para Tadilo el balance en esta temporada 2024 bien bien eso con el polideportivo con una jornada lamentablemente no positiva para los chilenos allá en París Versi seguiremos atento a lo que se viene en el futuro con los chilenos y también a lo que está pasando en otros deportes en el polideportivo donde usted es un masterclass sí un masterclass cámbiame la cortina capitán entremos de lleno porque vamos a hablar de la fecha del fútbol chileno insisto y hoy como último día de semana te vamos a dejar actualizado con todo lo que se va a jugar entre sábado y domingo en el fútbol chileno pero antes hay que pasar hay que pasar con un par de opiniones muchachos de ustedes con lo que ocurrió ayer en Buenos Aires River Plate no fue capaz no tuvo no encontró los caminos los argumentos para poder romper el cerco defensivo la muralla que le planteó el Atlético Mireiro el equipo de Gabriel Milito quien logra hacer un partido perfecto mantiene la valla en cero River no le logra convertir más allá de la alta posesión que tuvo el cuadro argentino la cantidad de remates que consiguió fueron más de 35 remates de esos solamente 6 al arco con Pablo Díaz en cancha con Eduardo Vargas jugando algunos minutos River Plate queda eliminado de la Copa Libertadores punto aparte la apoteósica salida los fuegos de artificio la luz y todo todo este condimento que en otros lugares de Sudamérica se puede vivir acá no porque está está prohibido por ley quiero partir contigo Edson cuál es tu análisis y para ti cuáles fueron las claves de por qué el Mineiro terminó sacando la tarea manteniendo el arco en cero y logrando avanzar a la final de la Copa Libertadores de América Edson no sin duda porque hizo la pega como se dice de local la diferencia la supo marcar en el primer partido y lo que hizo ayer fue administrar un resultado manejar si bien River comenzó con mucha presión intentando llegar al arco tampoco es que tuvo acciones tremendamente claras como la la que tuvo Mineiro que estuvo muy cerca de ser la apertura de la de la cuenta y que estuvo ahí una intervención doble de Armani que la terminan sacando muy cerca de la línea me parece que hizo su negocio se plantó bien a defender resistió bien la presión me daba risa algunos comentarios Ruggeri decía no los brasileños no saben lo que es jugar en un estadio lleno como el de River Plate Brasil se juega a estadio lleno en una cantidad de recinto y lo administraron de muy buena manera lo manejaron bien hubo cosas bien ordinarias por parte de River Plate me parece más allá de la apoteósica salida que fue un seguimiento espectacular que bien tú decías la pirotecnia en otros países está permitida más no en Chile pero hubo un arengazo el día previo pero luego se van al hotel de concentración de los brasileños lanzaron mucho fuego artificial no los dejaron dormir de hecho hubo mucho reclamo por parte de los huéspedes del hotel donde se estaba concentrando el equipo de Atlético Mineiro respecto a todo el ruido que acontecía y fue toda la noche fue durante toda la noche en esta usanza de Copa Libertadores de los años 80 que ya no veíamos hace mucho tiempo después pintaron el camarín cuando llega el elenco brasileño estaba el olor a pintura que no se dejaba respirar entonces en esta cuestión que se habla de tanta caballerosidad el elenco de River Plate del muñeco Gallardo que muchas veces profesó esto de la transparencia este tipo de cosas buscaron todas las artimañas para poder complicar a los brasileños y la verdad no les sirvió de nada y terminó siendo un más que justo ganador en el Atlético Mineiro que te presenta esta faceta que cuando puede ser ofensivo como lo hizo en Brasil lo es y cuando hay que ser defensivo y si tiene que defender con su once futbolista lo hace y vuelvo a decir sacó la tarea de muy buena manera lo dije ayer para mí era un imposible que River lo da de vuelta por las características de los jugadores brasileños y no solo fue eso no pudieron abrir el marcador dejaron su su estantería a los brasileños en cero y respondieron de buena manera me parece que es un muy justo clasificado a la final de Copa Libertadores donde todo indica que será final entre los brasileños un tremendo plan de juego defensivo del cuadro brasileño porque porque River te salió a maniatar a presionarte a buscar por fuera por los pasillos interiores metiendo centro buscando asociaciones ahí con con Colidio con Solari con Mesa con Borja que está peleado con remate de media distancia como los de Craneviter pero pero lo que marcas tú Edson la disciplina táctica defensiva del equipo brasilero fue realmente espectacular espectacular cerraron todos los caminos se defendieron bien si bien es cierto hubo pierna fuerte en ningún momento el partido se le termina yendo de las manos al árbitro del compromiso y los del Mineiro los de Milito consiguen hacer la tarea con todos estos artimañas antiguas de Copa Libertadores que en Argentina las trataron de volver a relucir desde tu análisis querido Yerco ¿cómo lo viste? lo hecho por lo dirigido por Milito sí, bueno un ambiente espectacular eso sí hay que decirlo siempre se agradece que la Copa Libertadores te entreguen este tipo de escenas pero en la cancha como tal River que intenta que intenta con Marcelo Gallardo intentándole darle la vuelta al partido incluso con el ingreso de Pablo Solari que a mi gusto no resultó nunca encajó en el esquema que él quiso plantear en la cancha muy bajo Craneviter la verdad que yo me quedaba con ese Craneviter de antaño que estuvo en el Atlético Madrid pero ahora la verdad que es un jugador completamente distinto nunca encuentra profundidad no encuentra la idea en cancha River no puede si bien alcanza a asustar a Everson que fue la figura del partido a mi gusto tampoco tuvo tanto peligro el portero de Atlético Mineiro solamente que hizo su pega como portero y eso se agradece pero de ahí hay que haya tenido alguna atajada espectacular siento que no fue así me gustó mucho también Rodrigo Bataglia el central creo que le entrega muchísimo empuje a este equipo de Akepi y Covineiro y que va a estar en la final y creo que es un merecido finalista y todo indica todo indica que podría enfrentar a un Botafogo que también está prácticamente imparable en otra final para lamento de muchos y me incluyo brasileña otra final brasileña en esta Copa Libertadores bien bien eso con la historia de River veremos que ocurre si en la jornada de hoy el Botafogo saca adelante la tarea visitando Montevideo a Peñarol que es lo más probable es lo que debiese ocurrir fue un 5 a 0 contundente y si se va a mover o no la final de esta Libertadores que está agendada en el estadio de River Plate cerramos damos vuelta a la página muchachos actualidad del fútbol chileno no vamos a entrar todavía en lo de ayer de Magallanes no vamos a entrar todavía en lo de el Tribunal de Disciplina ni tampoco las fuertes y potentes declaraciones de Aníbal Mosa y tampoco también de Arturo Vidal que le dieron con todo a esta situación de tratar de ganar puntos por secretaría y fundamentalmente lo que dice Aníbal Mosa que por primera vez un dirigente en el fútbol chileno transparenta lo que es la trenza que hay en la Universidad de Chile con Guachipato lo dijo Aníbal Mosa sin pelos en la lengua lo nombró con nombre y apellido a Victoriano Cerda y esta multipropiedad que existiría entre la U y Guachipato algo grave que lo venimos diciendo hace rato y es el momento que de una vez por todas se pongan los pantalones y alguien trate de hacer que esto se transparente de una vez eso más adelante pero quiero partir contigo justamente Yerco se viene una fecha el fin de semana los partidos del día sábado tienen que ver con equipos que se juegan opciones de entrar al Chile 3 como son la Unión la Católica e Iquique los que tratan de meterse a zona de clasificación directa a Copa Sudamericana como el caso de Guachipato está y Everton también está Coquimbo y los que tratan de zafar del descenso donde hay por lo menos seis equipos que luchan por evitar el descenso el más complicado el día de hoy es Cobreloa tanto así que si Cobreloa pierde el día sábado con la Católica en Calama se despedirá de la división de honor tu visión de esto que se viene sí qué fecha partidos que se van a estar disputando durante este fin de semana el día sábado 2 de noviembre en simultáneo a las 6 de la tarde cada uno con su respectiva lucha por ejemplo el primero que aparece en la lista es el Everton Guachipato un Guachipato que tiene que sumar si bien tiene un poco más de margen en la tabla también está complicado en ese listado Cobresal con O'Higgins Coquimbo La Calera el partido entre Católica y Cobreloa que a mi modo de ver también se ve realmente atractivo a cada uno también con sus propios objetivos sobre todo el equipo Lodino que va a estar jugando de local Audax Italiano que tiene que sumar en la tabla ante un Copiapó que ya está descendido y una en una española que va a enfrentar a Palestino una unión que está muy cerca muy muy cerca de quedarse con el Chile 3 a dos fechas de que termine el campeonato nacional por supuesto todos los ojos puestos en en Colo Colo y Deportes Iquique partido que está pactado para disputarse en el Estadio Monumental en paralelo claro al al duelo entre Ñublense y la Universidad de Chile que bueno ahí está la definición ahí está la gran definición por el campeonato la verdad que no sé cómo se van a transmitir tantos partidos yo creo que vamos a tener que ojalá poner su granito de arena o algo porque tanto partido bien simultáneo una locura para este fin de semana a ver dígame algo dígame algo y vamos vamos al hueso Yerco no 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 evitemos lo importante se salva o no se salva Cobreloa que cree usted a falta de dos fechas se salva o no se salva se salva si se salva si quien caería quien caería para usted yo creo que está bien complicado O'Higgins O'Higgins está bien complicado porque no está mostrando no está mostrando un nivel diría que que consistente y cogresal de local siempre te complica siempre te complica Ya Edson ¿Cómo cómo lo ves desde tu análisis futbolístico desde el tecnicismo que muchas veces tú aplicas y ves en factores que tienen que ver de cómo te defiendes la capacidad ofensiva estructuras de equipo y y también lo que tiene que ver con lo psicológico que hoy día por ejemplo para Cobreloa juega mucho que ha hecho un año pésimo en lo dirigencial en lo futbolístico en lo conductual etcétera etcétera Sí Cobreloa cuando uno analiza los campeonatos uno dice este equipo hizo todos los méritos para descender si un equipo hizo todos los méritos para descender esta temporada desde los futbolísticos desde los extra futbolísticos desde la localía desde cómo jugó de visitante es Cobreloa para mí tiene los méritos para descender ahora se encuentra con esta situación de la penúltima fecha que puede ser determinante jugar de local y si sabe administrar esa presión si sabe quitarle los puntos a la universidad católica pese a no depender de sí mismo me parece que va a tener grandes posibilidades de salvarse de salvarse creo que uno de los partidos más importantes si Everton le gana a Guachipato Guachipato se puede complicar mucho lo que decía Arturo Vidal ayer dentro de la rabia que Guachipato se preocupe de mantenerse en primera división no es menor le llega a ganar Everton y lo que se complica a Guachipato en estas dos últimas fechas va a ser tremendo va a ser tremendo muy interesante todo lo que lo que se juega el fin de el fin de semana lo dijo de buena manera ayer de los equipos que más mal viene jugando Eo Higgins es O'Higgins y tiene que ir al salvador entonces de perder también también se puede complicar mucho cuando tú decías hay que mojarse y hay que tomar una actitud de quién va a ser el equipo quién se salva para mí es muy difícil yo lo vengo diciendo hace rato veo a la calera bien aspectado pero yo creo que la calera estar ahí a tres puntos nomás de Cobreloa tiene muchas posibilidades de salvarse para mí la sigue teniendo más difícil que todos Cobreloa no es un partido fácil el que tiene con la UC pero puede ser determinante obtener un buen resultado está entretenido esto del cierre de la tabla como está muy entretenido la disputa por Copa Libertadores por quién se va a quedar con ese tercer cupo Unión Palestina es un partido más que interesante Palestino es de las instituciones que complica a cualquiera desde el primero al último en la tabla siempre Palestino te puede te puede complicar y tiene un partido importantísimo ante la Unión lo de la Católica ya lo analizamos por todo lo que se juega por todo lo que se juega Cobreloa y Quique juega con Colo Colo ayer me tuve contacto con alguna emisora allá del norte justamente analizando lo que va a ser el encuentro del fin de semana y Quique viene muy ilusionado muy ilusionado tal vez sin tanta responsabilidad mira mira todo lo que se juega y uno puede decir sin tanta responsabilidad como por ejemplo la que puede tener Universidad Católica desde la obligatoriedad histórica de clasificar este tipo de competencia me parece que Unión también tiene esa obligación para y Quique no es tan determinante más allá de que se juega mucho no es tan determinante y termina siendo una muy buena campaña clasificando a Copa Sudamericana y creo que esa presión si la administra bien y Quique puede ser positiva porque en el partido que tiene que jugar con Colo Colo donde Colo Colo termina siendo el favorito por jugarse el título Colo Colo juega con mucha presión y con un entorno bien enrarecido por esta cuestión que vamos a hablar en el segundo bloque de todo lo que está pasando en tribunal que no lo va a saber hasta va a jugar el partido con esa preocupación que ayer me parece que también fue factor también fue factor pero y Quique siento que es el que tiene menos responsabilidad desde las obligaciones pero una oportunidad maravillosa de clasificar una competencia internacional entonces creo que va a trabajar mucho con eso el Cheito Ramírez también igual yo 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 hicieron un un poco respecto a la responsabilidad porque para Iquique clasificar a Copa es un un objetivo que que no es tan común digamos la última vez que clasificó fue en en dos mil diecisiete sería la tercera vez en en su historia y y para ellos esta es un yo imagino una final y el otro partido que que les queda a lo que voy Yerco es que es una oportunidad tremenda que está ahí que hay que hay que ir a buscarla cuando a ti se te presentan esas oportunidades pero un equipo que viene de jugar el ascenso que ascendió la temporada pasada no tenía ninguno de sus planes por eso no es no es una obligación para ellos como lo es para el UC o sea la católica tiene que clasificar todos los años a Copa Libertadores institucionalmente tiene una obligación eh y Quique hizo una muy buena campaña es muy respetable todo lo que ha hecho y tiene hoy la oportunidad de meterse a Copa Libertadores entonces yo ahí separo pero y Quique es una oportunidad con mucho mérito que ha hecho un tremendo año pero para Católica es una obligación ahí institucionalmente son dos cuestiones distintas eh lo que no implica que se lo tengan que tomar de manera distinta que no tengan que asumir esa responsabilidad que se te fue presentando por la buena campaña o por cómo administrar tu plantel durante el año pero creo que institucionalmente son obligaciones completamente distintas si le pregunta a un hincha a Iquique a principio de año eh es un fracaso no clasificar a Copa Libertadores en las dos últimas fechas o ir a la Copa Sudamericana todos te iban a firmar ir a Copa Sudamericana todos te iban a firmar eso tiene tiene que ver con eso un poquito el el análisis que yo hago claro sí está está interesante ¿no? se va a jugar una fecha eh apasionante eh buscando el Chile 3 buscando entrar a copas y lograr zafar de de una opción de del descenso aquí se juegan se juegan mucho ¿no? se juegan emociones se juega un buen planteamiento la capacidad goleadora una buena defensa eh aspectos futbolísticos que que en esta etapa del campeonato van sin lugar a dudas a entrar a tallar ya son las 7 de la mañana con 32 minutos 7 con 32 a la vuelta hablamos de la U yo sé que tú Yerco me lo anunciaste esta noche tarde pregúntame porque tengo buena información de la Universidad de Chile posteriormente entramos en el tema tribunal de disciplina y los las fuertes declaraciones de Aníbal Mosa los dardos contra Guachipato lo mismo que dijo Arturo Vidal que lo comparto absolutamente absolutamente el primer dirigente del fútbol chilino que lo dice a viva voy ante los micrófonos de todo el país es eso que Guachipato y la U tienen un vínculo y que no lo han transparentado y habló de multipropiedad propiedad bendigo y por supuesto lo que se viene para los salvos este fin de semana con Iquique somos Metrópolis AM son las 7 de la mañana con 33 minutos haciendo el último programa de esta semana por lo menos en este horario ya te seguimos acompañando estás escuchando Metrópolis volvemos luego de una pausa 92.9 la clave me escucha llegó la primavera y Parque Met se llena de vida y colores